Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, nos encontramos por aquí desde la tienda de Waltons. Vamos a estar haciendo alguna oferta. Pero a lo que quiero especificarme en este video es cómo cambiar los puntos por Catalinas y después de tener Catalinas poder utilizar nuestros perks y después obtener un poquito ya sea de ganancia o lograr que los productos nos queden pues casi casi gratis sin sacar tanto de dinero de la bolsa, sino que solamente tratar de rolar nuestro propio dinero, ¿sale? Así es que bueno, espero que les llegue a gustar este videíto. Si es que fue así, por favor, no se les olvide regalarle el likecito al video. Ayúdenme a compartir y sobre todo recuerden que si todavía no se suscriben a mi canal, que se suscriban es completamente gratis. Y dicen, vámonos. Entonces voy a estar comprando productos con mis puntos y esos productos que voy a estar pagando con mis puntos me van a regresar Catalinas para poder utilizar esas Catalinas y después poder utilizar un pack. Así es que vámonos con la primera compra. Así es que bueno, una de las ofertas más fáciles que vamos a estar realizando van a ser las ofertas de los productos de Colgate. Es la oferta que nos queda más económica y mucho mejor para poder recibir la Registered Work de 5 dólares que es buenísima, ¿ok? Ahora, para estos productos tenemos cupones de 1 dólar, pero lamentablemente el cupón de 1 dólar solamente se puede utilizar una sola vez. Si ustedes recibieron cupones de papel, pues bueno, pueden utilizar cupones de papel ya que son de 50 centavos. Si los sumamos, pues nos da 1 dólar. Nos llevamos los dos productos. Aquí serían 5.98 menos 1 dólar. Terminamos pagando 4.98, pero nos estarán regresando la Catalina de 5 dólares. Después de esto, convertimos nuestros puntos en Catalina y nos quedan completamente gratis. Y las Catalinas las utilizaremos para hacer otras compras. Entonces, bueno, por aquí pues me llevo lo que son 3 compras. Recuerden que si a ustedes no les dejan hacer tantas compras, pues bueno, traten de hacerlo por separado en su tienda, pues para que no les diga nada, ¿ok? Pueden hacer una oferta por la mañana o dos por la mañana y una por la tarde. El chiste es colectar sus Catalinas. Así es que bueno, ya estamos de regreso, mamacita. Ya estamos por aquí de regreso. Ya logramos nuestras 3 transacciones. Déjenme mostrarles mis recibos. Bueno, ya aquí están. Ahí están mis productos 5.98. Utilicé un dólar en cupones. Me tocaba pagar 4.98. Estaba utilizando 5 dólares en puntos. Ahí tenemos abajo donde me dice cuántos puntos estuve utilizando. Así es que básicamente solamente centavitos estuve pagando por mis taxes. Y pues bueno, aquí están mis Catalinas de 5 dólares. Pude tener 3 Catalinas. Ahora tengo 15 dólares para poder realizar una compra. Así es que vámonos por la compra. Les voy a platicar que yo quería hacer solamente una comprita súper sencilla. Pero la verdad que estaba mirando que tengo un perk que gasta 60 dólares. Y me van a estar dando 15 dólares en puntos. La verdad no quiero desperdiciarlos. Pero les voy a dejar la oferta que yo tenía planeada. Era una oferta súper sencillita. Súper facilita. Que va a ser la oferta de los productos de Pounds. La oferta de los productos de Pounds. Pero los que cuestan 5 dólares y 49 centavos. Cuando compramos 4 nos darán 6 dólares en una Catalina. Recuerden que incluyen los Pounds. Incluye por aquí los productos de Downey. Incluye por allá los productos de Thai. Y los Thai Pads. Las pelotitas pequeñitas. Entonces yo me dije Lorena. Hazte una compra sencillita pequeñita. Y les muestras tu compra. Rolas tus Catalinas. Y no pasa absolutamente nada. ¿Verdad? Pero no. Esa es una compra muy fácil. Pero bueno. Se las voy a compartir por aquí. El total por la compra serían 21 dólares y 96 centavos. No sé si ustedes hayan recibido algunos de los cupones de 1.50. Que les voy a estar mostrando por aquí. Yo tengo dos cupones. Tengo uno que son para las perlitas. Y tengo otro que es para las toallitas. Solamente tengo dos. Que serían un descuento de 3 dólares. Dependiendo los cupones que ustedes tengan. Pues es lo que van a estar descontando. Entonces yo de mis 21.96 solamente descuento 3 dólares. Me toca pagar 18.96. Pero me estarían regresando una Catalina de 6 dólares. Ahora. Si ustedes tienen algún perk de gasta. Ahí están los perk de gasta. Y aquí es donde vamos a estar sacando nosotros. Pues un poquito más de puntos. Este que yo tengo aquí. Dice gasta 15 dólares. Y me van a estar dando 5 dólares. Si ustedes llegan a tener alguno de esos. O alguno de gasta 20. De gasta 20 o gasta 15. Si tienen uno de 25. Obviamente tienen que agregar más productos. ¿Sale? Entonces bueno. Ahí está. 18.96. Ahora. Aquí es donde vamos a estarle dando fuego a las Catalinas. Utilicen sus Catalinas. Para pagar el resto de la cantidad. Que serían 18 dólares y 96 centavos. Y les puedan regresar sus puntos. Si ustedes no tienen ningún perk para utilizar. Ustedes pueden pagar con puntos esta compra sin ningún problema. ¿Sale? Pero yo aquí lo digo porque pues nos están regresando puntos. Podemos utilizar Catalinas. Bajar la matemática. Y pagar mucho menos de la bolsa. Si ustedes llegaran a tener algún perk. Si ustedes no tienen ningún perk. Su total sería de 12 dólares y 96 centavos. Te queda cada producto a 3.24. Si ustedes tuvieran un perk. Que te van a regresar 5 mil en puntos. La compra te queda por 7.96. O 1 dólar y 99 centavos. Cada uno de los productos. Esa es la compra que yo venía a hacer. Sencillita. Chiquita. Poquita. Resulta que me dieron un perk. Te gasta 40 dólares. Y me van a estar dando 9 mil en puntos. Agregando el perk de gasta 60. Y me van a estar dando 15 dólares. Pues bueno. Nos vamos a aventar la compra extrema. Y pues bueno. Por aquí les muestro el perk que voy a estar utilizando. Gasta 60. Y me van a estar dando 15 dólares en puntos. Vamos a comenzar con los productos. Si me voy a estar llevando lo que son mis productos de Pounds. Me voy a estar llevando esta oferta. Me voy a llevar el Pounds. Me voy a llevar lo que son mis perlitas. Porque ya les dije que tengo cupones de 1.50 para estos productos. Y voy a estar agregando 2 botellitas de Thai. Los otros productos que me voy a volver a llevar otra vez. Y van a decir. Ay Lorena. No te llenas de tanto búlgaro. Pero bueno. Esta oferta está perrísima. Está buenísima esta oferta. Nuevamente la oferta de Crest. Gastas 10 dólares. Y te van a estar dando 5 mil en puntos. Tengo mis cupones. 8.50. Cupón de 2 dólares. Aquí me estoy llevando 20 dólares en pasta. Me toca pagar 9.50 después de los cupones de 8.50 y cupón de 2. Me toca pagar 9.50 pero me regresan 10 dólares quedándome gratis esta compra. Seguimos acumulando. Ahora yo tenía planeado llevarme lo que eran los productos de Mouthwash. Pero no hay producto. Entonces mis otros cupones solamente aplican para este producto. Entonces solamente hay uno. No me lo voy a estar llevando. No me quería llevar pasta. Pero pues ni modo. No va a haber otra opción. Entonces. ¿Qué es lo que voy a estar haciendo? Me voy a llevar 3 pastas más. Me voy a llevar. Pero estas carísimas de París. Estas que están por el precio de 6.99. Y también estas pastas son parte de la oferta. Gasta 10 dólares. Y te van a estar dando 5 mil en puntos. Entonces de estas pastas yo me voy a estar llevando 3. Y los mismos cupones que aplican para estas pastas. Aplican para el Mouthwash. Mismo precio. Todo exactamente igual. Cupón de 6.50 cuando compro 2. Cupón de 3.50 cuando compro 1. Entonces aquí la compra me va a quedar también perrísima con los Mouthwash. Pero no encontré. Así es que bueno. Los estoy sustituyendo por las pastas. Y por aquí les cuento la compra de las pastas. 6.99 por 3 productos. Me da un total de 20 dólares y 97 centavos. Cupón de 6.50 para 2. Cupón de 3.50 para 1. Descontamos 10 dólares. Después de los 10 dólares se pagan 10.97. Aquí me comió unos números aún. Para pagar 10.97. Esta compra también podemos utilizar las Catalinas para pagar por esta compra. Solamente pagaríamos 97 centavos por esta compra. Pero nos regresan los 10 dólares. Después de los 10 dólares esta compra te quedaría solamente por 97 centavos. Si ustedes se quieren llevar los Mouthwash solitos pueden llevárselos sin ningún problema. Por aquí ya nos ganaron los productos. Les prometo que sí había productos cuando llegué. Pero ya se los acaban de llevar. Oh my lord. ¿Por qué no los agarré? Ok. Cambio de planes. Me voy a estar llevando lo que son los productos de Dove. Pensaba llevarme estos pequeñitos. Ya saben que estos pequeñitos están a precio de 2.99. Compras 2. Y tenemos este cupón de 4 dólares y 99 centavos. ¿Sale? Estos productos se quedaban por aquí como 49 centavos cada uno de ellos. Ok. Así es que me convenía un poquito más llevarme estos. Pero lamentablemente ya me los volaron. Así es que bueno. ¿Qué es lo que me voy a estar llevando? Me voy a estar llevando estos. Para estos tenemos un cupón de 4.79. Cuando compramos 2. Aquí mi compra me va a quedar pues 3 dólares más cara de lo que me pensaba quedar. Entonces nos vamos a llevar estos 2. 8 dólares. Tenemos cupón de 4.79. Lo último que estoy agregando son los productos de Dove. Ya saben que están a precio de 7 dólares. 14 dólares. Menos el cupón de 7. Ok. Los Dove nos quedan por 3 dólares. Ok. Ahora sí. Vamos a hacer la matemática. Ya no me pude echar para atrás. Y de hecho traía otra compra más pequeña. No les miento. Aquí está mi otra compra más pequeña. El problema aquí era que no iba a poder utilizar tantas Catalinas. Recuerden que últimamente tenemos límite con las Catalinas. Que solamente nos dejan utilizar 4 cupones idénticos. Ok. Entonces aquí lo que yo voy a estar haciendo. Es que voy a estar utilizando 4 de colgate. Aquí están 4 de colgate. Y voy a estar utilizando una del P&G. Ahí ya tenemos por decirlo así. 2 cupones manufacturados diferentes. Espero que me funcione de esa manera. Así es que bueno. Aquí voy a estar utilizando 25 dólares en Catalinas. Entonces bueno. Aquí está la compra. Ok. Tenemos aquí. Vámonos despacito. 21.96 por el Thai. 20.97 por las pastas. 20 dólares por las otras pastas. 14 dólares del Dove. Y aquí es donde vamos a tener que subir la matemática a 8 dólares. Son 2 dólares más. Ok. Entonces bueno. Para que me vayan siguiendo. Mi total entonces sería de 84 dólares y 91 centavos. Sale. Ese es el total por todos los productos. ¿Cuánto tenemos en cupones? En cupones. Esto sí va a quedar bien. Solo quedan como 20 centavitos cortito. Porque el otro es de 4.79. Entonces bueno. En total en cupones vamos a suponer que tenemos 35 dólares y 29 centavos. Ok. 35.29. Ahora sí. 82.91 menos 35. Vamos a dejarlo así. 49. El total a pagar van a ser de 47 dólares y 42 centavos. Obviamente vamos a agregar 2 dólares más. Sería de 49.42. Vámonos para acá de este lado. En nuestro total a pagar. Si yo no tuviera Catalinas me iba a tocar pagar 47 dólares y 42 centavos. Correcto. Pero bueno. Como tenemos Catalinas y cupones. Pues bueno. Vamos a terminar pagando menos de eso. Entonces. ¿Qué nos van a regresar? Nos regresan 15 dólares por el PERC digital. 9 dólares por el PERC de papel. 6 dólares en una Catalina por los productos de Thai. 20 dólares por las pastas. Recuerden que estamos haciendo la oferta aquí dos veces. Y la oferta aquí dos veces serían 20 dólares en puntos. Y más aparte nos van a regresar los 4 dólares del DOF. Nos van a estar regresando en total 54 dólares. Eso es lo que nos van a regresar en recompensa. Si todos los cupones se aplican bien. Pues bueno. Todo nos irá súper perfecto. Ahora. ¿Cómo va a ser el pago? Mi total ya les dije de cupones son 35 dólares y 49 centavos. Recuerden que las Catalinas es dinero. Y las Catalinas nos ayudan a llegar a las cantidades. Voy a estar utilizando 25 dólares en Catalinas. Mi total sería de 60 dólares entre cupones y Catalinas. Aquí yo ya estoy perfecta para poder utilizar puntos para mi PERC. Porque ya estoy cubriendo los 60 dólares que me pide la tienda que yo tengo que gastar. Entonces ahí están mis 60.49. Ahora a los 82.91 le vamos a estar descontando los 60 dólares que tenemos entre cupones y Catalinas. El total a pagar sería de 4 dólares y 42 centavos. Como ya les dije que yo puedo utilizar puntos. Voy a estar utilizando 20 dólares en puntos. De esa manera mi total a pagar de mi bolsa sería de 4 dólares y 42 centavos. Si todos los cupones se aplican, si todas las Catalinas pasan sin ningún problema, ese será el resultado. Recuerden que esta compra la tenemos que hacer con Pay In Stores. Ahora vamos con la siguiente parte y es la parte de cómo vamos a estar pagando. Bueno, en la parte de aquí principal de nuestra tarjeta recuerden que tenemos que hacerlo con Pay In Stores. Pay In Stores significa menos contacto con el cajero ya que vamos a estar escaneando nuestra tarjeta. Ahora, cómo vamos a encontrar nuestra tarjeta va a ser aquí en la parte donde dice Wallet. Nosotros vamos a entrar ahí a esa parte. Para esta parte ustedes ya tienen que tener una tarjeta de crédito o de débito registrada. Ahora vamos a tener que poner los puntos que vamos a utilizar. En la parte de aquí me aparece cuántos puntos yo quiero utilizar. Así es que le voy a poner ahí y le voy a poner que voy a utilizar 20 dólares en puntos. Después de que me aparecen mis 20 dólares le vamos a poner aquí donde dice Pay Now. Entonces ya nos vamos a pagar. Lo primero que vamos a estar haciendo es darle todos los productos al cajero. Después de que el cajero empezó a escanear nos va a preguntar que si tenemos número de teléfono. Le vamos a decir que sí. Vamos a ponerle aquí donde dice Pay Now. Aparece nuestro código de barras. El cajero escanea nuestro código de barras y automáticamente la información ya está en la computadora. No tenemos que poner nuestro número de teléfono. Después de que ya escaneó el cajero el código de barras. Ahora sí, vámonos con todos los cupones incluyendo nuestro perk. Vámonos. Bueno, como ustedes vieron hasta la boca amarga se me puso. Así es que bueno, vamos a ver qué nos dieron por acá. Aquí está mi primera Catalina que es la Catalina de 6 dólares por los productos de Thai. Por acá tenemos nuestro store coupon de los productos de Dove. Y pues bueno, vamos a ver ahora sí nuestro recibo. Aquí están pues ya saben todos, todos, todos los productos. Y por aquí yo estaba en duda si un cupón se me iba a aplicar. Y era un cupón de 2 dólares, ¿ok? Porque cuando yo le daba clip se me desaparecía. Y le volvía a dar clip y se me volvía a desaparecer. Es un cupón de 2 dólares para la pasta de charcoal. Ese fue el único cupón que no se me apareció. Pero yo sabía que algo iba a pasar con ese cupón. No estaba segura. Aquí están todas las Catalinas. Todas las Catalinas les prometo que pasaron todas súper bien. Ahí está mi cupón de 8.50. Mi cupón de 7 dólares, 6.50, 4.79, 3.50, 1.50 y 1.50. Todos los cupones digitales. Y vámonos por acá con los números. Recuerden que yo les dije que iban a ser a 24 dólares lo que íbamos a estar pagando. Obviamente con el cupón de 2 dólares. Mi cuenta sube a 26 dólares, ¿ok? Ahí está 26 dólares lo que terminé pagando. Y vámonos por acá abajo a ver los puntos. Obviamente yo pagué con puntos, ¿ok? No pagué con cash. Y por aquí nos vamos a la compra, ¿ok? Ahí están. Me estuvieron diciendo aquí que yo gané en esta visita 44 dólares y 64 centavos. Vamos a hacer la matemática, ¿sale? Nos están regresando 15 dólares por el pack de papel, más 9 dólares, más 20 dólares de las pastas, ¿ok? 44 dólares lo que estuvimos recibiendo. Todos los puntos los recibimos. Aquí dice que yo utilicé 20 dólares para pagar por esta compra. Y vámonos con los números finales. ¿Ok? Mi cupón es 35.49. Mi compra final me quedaba por 49 dólares y 42 centavos. A eso le vamos a estar descontando lo que nos dieron en puntos, que fueron 44 dólares menos 44 dólares. Y le vamos a estar descontando que nos dieron la Catalina de 6 y que nos dieron la Catalina de 4. Ahí está. Mi total por toda esta compra. Compra completamente gratis. Más 4 dólares y 58 centavos de ganancia. Ah, ya tenía mucho que no realizaba una compra así tan grande. Pero, este, creo que todo salió bien. Así es que, bueno, ya me paso a despedir. Muchísimas gracias una vez más por haberme acompañado. Gracias por haber visto, pues, si vieron todo el video, felicidades. Si vieron solamente una cuarta parte, pues, me dio felicidades. Entonces, pues, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Y dice, adiós.